¿Qué hace? ¡Hay que dar la vuelta! ¡Ah! La más se puede esperar. ¡Ja, ja! ¡Elévese! ¡Elévese! ¡Vaya! ¡A cubierto! ¡Vaya, mire eso! ¡Oh! ¿Está bien? ¡Sí! ¡Estoy bien! Llevemos estas fotos a la base de inmediato. De acuerdo. Y así, de casualidad, descubrimos dónde guardaban los alemanes la munición para medio frente occidental. Y las fotos de Wilson ayudarían a la central a lanzar un ataque en condiciones. Solo había un problema. No estoy tan seguro. ¡Venga ya! Hemos hecho algo grande. ¡Nos van a dar una medalla! Es que no tendríamos que haber estado allí. Cuando el comandante vea esas fotos, le dará lo mismo. Hemos hecho algo grande. Podemos repetirlo. Hagamos un trato. Si estamos juntos en esto, entonces deberá prometerme que volveré de una pieza. Eso está hecho. Promételo. Deme su palabra. Vale, lo prometo. Espere aquí. Y no se meta en líos. Adelante. Lo cierto es que me gustaba aquel tipo. Aunque era un ingenuo. Señor, creo que quedaba en esto. Por todos los santos, ese hombre debe de ser un campeón. Oh, gran piloto. Antes de darnos cuenta, volvíamos a estar en el aire. Debíamos despejar el camino para que los bombarderos pudieran volar la fortaleza en mil pedazos. Pero primero teníamos que derribar los aerostatos. No me gustaría estar en la piel del alemán del puesto de vigilancia del aerostato. Luego teníamos que acabar con sus camiones antiaéreos. El asalto había comenzado cuando llegamos. Debíamos derribar sus defensas y escoltar a nuestros bombarderos hasta el objetivo. Una tarea complicada. Pero dijeron que una victoria aquí podría cambiar el curso de la guerra. Huelga decir que Wilson no estaba contento. La verdad, puede que esto sea bastante peligroso. Confíenme y apriétese a los machos. Derribe los aerostatos y despeje el camino para nuestros bombarderos. ¡Más comido! ¡Cúbrame! ¡El enemigo nos persigue! ¡Esquíbelo! Los cañones antiaéreos se están posicionando ahí abajo. ¡Los veo! ¡Destruyamos los cuanto antes! ¡Nos persigue uno! ¡Despare a los camiones! ¡Aun quedan camiones antiaéreos! ¡Romba la formación y vayamos a por ellos! ¡Cárguese los camiones antiaéreos! ¡Ya quedan pocos! ¡Ya lo tenemos! ¡Buen trabajo! ¡Ahí están los bombarderos! ¡Siga a la formación de bombarderos! ¡Que los cazas no se acerquen! ¡Pan comido, Wilson! ¡Se va a quedar con la boca abierta! ¡El alemán nos tiene en la mira! ¡Aguante y no sea tan... ¡Hemos perdido un bombardero! ¡Tienen que llegar a la fortaleza o la misión fracasará! ¡Lo sé, lo sé! ¡Fuego enemigo! ¡Ya lo he notado! ¡Gracias! ¡La someta ha caído! ¡Ves! ¡Le dije que le protegería! ¡Hasta luego, cara cuadrada! ¡Bien hecho, pero esto no ha acabado! ¡No pierda a los cazas hasta que llegue la siguiente oleada! ¡Los alemanes no nos dejan en paz con los cazas! ¡No! ¡No! ¡Quedan más antiaéreos! ¡No! ¿Por qué? ¡Es muy bueno, ¿verdad? ¡Nuestras formaciones de bombarderos! ¡Quítenos de encima a los cazas alemanes! ¡Todo nuestro cariño al Kaitse! ¡Todo nuestro cariño! ¡Fuego enemigo! ¡Fuego enemigo! ¡Vaya! ¡Se lo toman en serio! ¡Sí! ¡Mierda! ¡Nos ha atado! ¡Yo me encargo! ¡Eh! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!